Hola, nuevamente aquí en los apuntes del profe Caduzán, para hablar sobre el liderazgo. Esta vez vamos a hablar sobre los estilos de liderazgo. En el anterior video habíamos visto las características más comunes de un líder. Habíamos explicado que esas son las capacidades de liderazgo, que comparte patrón cultural, que guía y controla, que conoce fortalezas y debilidades de su equipo, que es un ser social y emocional, y por delante, que es un modelo relacional, un modelo de vida. Ahora, lo que una persona requiere, en primera instancia, para ser líder, es ser una persona influyente sobre su equipo de trabajo. ¿Pero qué es influencia? Influencia es el comportamiento que provoca un cambio en la actitud o en la conducta de otra persona o de un grupo. Una persona líder debe ser carismática, y carisma es esa capacidad que se tiene de atraer, de cautivar a otras personas. A veces con una simple mirada, a veces con una simple sonrisa, pero en una gran cantidad de veces con la elocuencia y con la acción. Otra cualidad de líder es ser empático. Y empatía es esa participación afectiva de una persona en una realidad ajena. Generalmente, hablamos cuando esa persona participa de forma afectiva en los sentimientos de otra persona. Cuando le hace saber de corazón lo que está sintiendo por ella. Eso sucede en la vida personal y en la vida de las organizaciones. Siguiente cualidad es la capacidad de cumplir funciones a cabalidad. Es el conjunto de responsabilidades, tareas, actividades necesarias para desempeñar un determinado puesto de trabajo. Generalmente, un líder sabe cumplir las funciones de cada uno de los miembros de su equipo. Cuando el líder reúne todo lo anterior, entonces se dice que tiene poder y autoridad. Y poder y autoridad es, en una organización, la capacidad real de influir sobre otros para que éstos desarrollen voluntariamente y a perfección sus labores. Y gran condición, la desarrollen con satisfacción, lo desarrollen con empoderamiento, con esa condición de saber que lo hacen por ellos porque son miembros de una organización o de un equipo importante. Y nuevamente, no dejamos pasar en reconocer el crédito a esos autores intelectuales y gráficos que nos ayudaron para poder hacer nuestra producción intelectual. Y muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Espero les haya gustado.